Gracias Julio y yo agradezco mucho la honestidad intelectual de Guadalupe y de Ricardo y obviamente la tuya por llamar a las cosas por su nombre, no es fácil, no es fácil en muchas instancias realizar esto y aquí creo que lo hacemos con mucha tingencia, con mucha sobriedad y en ocasiones parecerían impactantes nuestros juicios, nuestras especulaciones, pero tienen como fundamento la pura y dura y cruel realidad como dije en otra ocasión, vivimos capítulos día con día de realismo trágico, no de realismo mágico y este es un capítulo más de lo que mi maestro José Agustín llamó la tragicomedia mexicana está este personaje de verdad, este personaje que Samuel García, que bueno pues es un poco y yo no quiero ser peyorativo ni discriminar a nadie, pero por sus hechos los conoceréis decía el maestro y la verdad de las cosas es que si uno atiende a los hechos de este personaje que dice su biografía tomada de Wikipedia es abogado, es escritor, es politólogo y es financiero bueno, sus hechos lo que nos muestran es ni más ni menos que a un personaje que podemos colocar y definir con este adjetivo o un par de sustantivos que conforman un adjetivo que califica pues al mi rey, el mi rey de la política, no, y esto pues permite o se da gracias a la indefinición política a la ausencia de proyecto de un partido como Movimiento Ciudadano, no, este hombre pues fue senador y esto de verdad que es enormemente preocupante, cuál fue su gestión en el Senado no sabemos, lo que sabemos es de sus lamentables declaraciones, no, donde se atrevió a decir que pues él conocía personas que con 40 mil o 50 mil pesos podían vivir con suelditos de ese tamaño bueno, que nos pregunten cuánto ganamos los periodistas, no, y luego lo otro, esta actitud machista casado con una influencer a la que censuró porque pues enseñaba demasiado en sus participaciones, no y había comprado él, perdón, se había casado con ella en una boda, este, pues a todo, a todo, a todo trapo, no a todo lujo ahí en la Catedral Metropolitana de Monterrey, justamente en tiempos de la pandemia entonces, bueno, estos elementos, y bueno, por ahí también hay otra, otra perla de sus declaraciones en donde le preguntaron en esa misma entrevista que habló del sueldito sobre si la política de verdad tenía como función, pues mejorar la situación de las personas bueno, no estoy citando de memoria, por supuesto, y lo que responde este hombre, este personaje Samuel García, es que bueno, eso es utópico, ¿no? y que la realidad pues ya nos había rebasado bueno, pues entonces, sí, en política se vale todo y aquí este ejemplo del tremendo Mirrey, de la política actual a mí me hace pensar, y sí, entro en el terreno de la especulación y lo anuncio por muchas razones, entre ellas porque puede haber consecuencias jurídicas ante lo que voy a decir pero entro en el terreno de la especulación periodística aquí hemos hablado de qué puede ocurrir cuando personajes formados por el propio crimen organizado accedan a espacios de decisión política y de elección esto seguramente ya ha ocurrido, seguramente hay muchos de ellos actuando pero no hay duda de que por los nexos que hasta ahora conocemos familiares, económicos, incluso por su definición y actuación este personaje corresponde a un posible patrón de alguien formado para construir una carrera política, económica, financiera desde el crimen organizado, desde el narco hermano, primo hermano, su padre del june, poco importa lo que importa es pues esta evidencia de esta relación y esta trayectoria personal de este escritor, politólogo, financiero, ¿no? hay también denuncias sobre la actuación de su padre en términos de lavado de dinero hay también denuncias en términos de que le siguen depositando a la familia del june dinero hay nexos evidentes, ¿no? y obviamente pues todo esto es muy preocupante pero además, y esto sí me parece también muy importante señalarlo porque tiene que ver precisamente con el denunciante con Adrián de la Garza, ¿no? ex procurador de justicia en Monterrey un estado que lamentablemente es en clave del crimen organizado y esto es una terrible realidad y el involucramiento en esta información que se da a conocer y que señala el propio García de la Agencia Central de Investigaciones y la Unidad de Inteligencia y Análisis dos instancias que corresponden a la Procuraduría de Justicia entonces el tema es muy muy tenebroso pero lo peor de todo es que no podemos olvidar la importancia económica y política que tiene Nuevo León en la configuración de la realidad económica y política de nuestro país es un estado de una enorme importancia y esto es lo que está ocurriendo lamentablemente candidatos sin ninguna definición política y el involucramiento de oscuras fuerzas ligadas a intereses todavía más oscuros